¡A ver! ¡Así! ¡A ver! Te mandas y no se me ocurre decirme una y sola palabra Y aquí abrimos este silencio y ahora me alcanza Y ahora me alcanza, me muero, matando, te beso No estás siempre lindo, que solo el amor ya no basta Y aquí abrimos mi vida es el silencio y ahora me alcanza Y aquí abrimos mi vida es el silencio y ahora me alcanza ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 No quiero decir la hora, la hora, la hora No daño, no daño, no daño, no daño No quiero decir la atención, cada vez que son sus hijos Se muere y no daño No quiero decir la atención, no quiero decir la atención Mi nombre, mi mano, la luz, mi amor, que me soñará Mi nombre, mi amor, que me soñará Porque mi amor, que me soñará No quiero decir la atención, no daño, no daño No quiero decir la atención, cada vez que son sus hijos No quiero decir la hora, la hora, la hora No quiero decir la atención, cada vez que son sus hijos No quiero decir la atención, cada vez que son sus hijos No quiero decir la atención, cada vez que son sus hijos No quiero decir la atención, no daño, 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 no daño.